Un ex policía municipal le propinó una tremenda golpiza a un profesor jubilado en el municipio de Huitzilán de Cerdán, Puebla, como una forma de cobrar venganza porque lo reprobó en sus clases hace más de 20 años. Manuel López Salazar, de 60 años de edad, viajaba en su automóvil en la zona centro del municipio, cuando otro vehículo le cerró el paso, y de ahí descendió un hombre llamado Ricardo Lobato, quien después de reclamarle porque le ponía 5 en sus tareas, lo atacó físicamente. Un niño de 10 años de edad resultó herido tras dispararse en la cabeza con un arma de fuego que encontró en su casa, mientras se encontraba jugando en el municipio de Atlixco, Puebla. Cerca del mediodía de este viernes 11 de marzo, los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre este hecho que ocurrió en una casa en la colonia Altavista. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba jugando en su casa cuando encontró una pistola calibre 38 milímetros, y al manipularla se disparó accidentalmente, por lo que fue llevado al hospital. Dos personas muertas, hombre y una mujer, es el saldo que dejó un choque frontal entre un autobús de la línea ATA y un auto particular en la carretera Tlaxcoapisaco, a la altura de Matlalocan, Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad particular invadió el carril contrario para ingresar a una calle cercana, y fue ahí cuando se encontró de frente con el camión. El conductor de la unidad de pasajeros no pudo frenar, y arrastró el auto particular cerca de 30 metros, dejando resultados fatales. La salud mental es más importante que las blusas con escote. Se leía en algunas pancartas que estudiantes de la preparatoria UPAEP Santiago II colocaron en ventanas del campus, como una forma de reclamo a la institución educativa, tras su actuar ante el ataque de un alumno a uno de sus profesores con martillo. Desde las primeras horas de este viernes, los adolescentes pararon las clases para exigir a las autoridades educativas detalles de lo ocurrió este jueves en uno de sus salones, tanto por el docente como por el alumno. Muchos de los reclamos tienen que ver con el hecho de que las prepas UPAEP están más ocupados en que las alumnas no se vistan con escotes que por el bienestar del alumnado. A través de sus pegotes demandaron atención para su salud mental. Hablando de estudiantes, un grupo de alumnos del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla también protestaron este viernes afuera de Casa Guayo para denunciar acoso sexual y malas condiciones del inmueble. Después del mediodía, se reunieron en la explanada de la iglesia de San Francisco y de ahí denunciaron casos frente a Casa de Gobierno y posteriormente frente a su escuela. Desde el inicio de esta semana, los estudiantes aseguraron que los profesores Jeffrey Cabañas y Leonel Arte acosan a las mujeres y nadie hace nada. Manu Cuellar, MTP Noticias. MTP Noticias.